Nuestras empresas han sufrido mucho con una energía inestable, muchas frustraciones en el servicio. Lo mejor de los escenarios sería poder tener un servicio de energía que cumpla con los requerimientos de la industria. Todo el desarrollo de Barranquilla, por ejemplo, que está creciendo a nivel industrial hacia la parte del sur, nosotros vamos a ayudar mucho a soportar eso. Lo que vamos a hacer es ampliar el tubo madre que va a completar parte de la gran demanda que está teniendo la región acá.